Y es que la credibilidad es súper necesaria en el trabajo, en las finanzas, en los proyectos, en los sueños, en los anhelos del corazón Y cuando usted pierde la confianza le voy a decir, lo perdió todo, ya nadie va a creer en usted ¿Por qué? Porque a lo mejor usted perdió todo lo que usted había ganado Y es que le voy a decir, ganar la confianza de una persona, de su mamá, de su papá, de su trabajo, de su esposa De todo lo que usted ha venido formando durante muchos años, mire así, se le puede caer en cinco minutos Porque a lo mejor usted cree que siempre la gente va a creer en usted Pero le voy a decir algo, puede ser que la confianza usted la logre tener durante muchos años Pero si usted no cuida su parte de la credibilidad, usted puede perder en cinco minutos lo que usted logró durante muchos años Le estoy hablando de su matrimonio, le estoy hablando de su trabajo, de sus finanzas No valoró todo lo que había hecho durante muchísimos años Y es que hablar de la confianza significa eso, tener el respaldo